Este jueves en la Escuela de Enseñanza Especial en Pérez Celedón, realizaron una serie de actividades para celebrar el Día de la Música que fue la semana anterior. La directora de este centro educativo destacó lo importante de realizar este tipo de actividades. Pues la actividad de hoy consiste en la celebración del Día de la Música, atrasado porque era la semana pasada, pero no lo podíamos dejar pasar, entonces hoy estamos en esa celebración. Fueron varias actividades las que entretuvieron a los presentes que llenaron el gimnasio de la Escuela de Enseñanza Especial. Hoy tenemos diferentes presentaciones artísticas a cargo de los estudiantes en conjunto con los docentes de grupo. Súper orgullosa de ver el trabajo que han hecho los compañeros, el personal docente administrativo y los padres de familia, por supuesto, que se comprometen siempre en el trabajo que se les encomienda en el centro educativo. Realizar las celebraciones como estas son valiosas en un centro educativo como este. Pues imagínate la importancia que trasciende porque las personas que estamos en este centro educativo, los estudiantes de este centro educativo, son seres integrales al 100% igual que cualquier otro niño y requiere de todo este tipo de actividades para sentirse completamente involucrado en el sistema. La sociedad así lo solicita y nosotros somos parte de ella. Aunque este viernes termina el primer periodo y se viene la etapa de vacaciones, en este centro educativo trabajarán en varias obras que necesitan mejorar en la institución. Eso sí, mañana ya termina el primer periodo, ¿verdad? Es el convivio y pues con algunos proyectitos pequeñitos, pero vamos a seguir trabajando, ¿verdad? En este periodo para hacer algunas cositas de realidad mientras los chicos regresan. Pues vamos a hacer algunas piletas que están dañadas, vamos a botar otras y vamos a hacer unas nuevas, a instalar algunos equipos especializados, entonces vamos a aprovechar estos días. Va a haber gente aquí en movimiento, por supuesto. En la Escuela de Enseñanza Especial siguen realizando un trabajo de gran nivel.